La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, viernes primero del mes de marzo, segunda semana de cuaresma, nuestras felicitaciones a la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, queremos que ustedes nos apoyen, nos colaboren con este proyecto de la adoración perpetua y el rezo del cenáculo en las capillas y parroquias. Pido a cada hermandad del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia donde ustedes estén trabajando, que asuman los viernes, todos los viernes, hermanos, hermanas, todos los viernes. Algo propio, algo suyo de ustedes. Los viernes, 24 horas de adoración. Es responsable la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Si no tienen los 48 miembros, auxílense de otros grupos. Siempre pienso en los franciscanos y en los legionarios, como estos tres grupos eclesiales más antiguos, tradicionales de la Santa María Iglesia. O sí, podemos decir, de la Santa María Iglesia Católica, los franciscanos, terciario francicano, la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús y la Legión de María. Hermanos y hermanas de la Hermandad del Sagrado Corazón de María, asuman los viernes, comenzando cada viernes a las 12 de la noche y terminando cada viernes a las 12 de la noche. El círculo completo, 24 horas, adorando a Jesús. Adorando a Jesús. Comunicarle a mis hermanos de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, que conversé con el Padre Juanito y el hermano Andrés, claro, conocidos por todos ustedes. Le va a llegar una carta, tal vez ya le ha llegado, firmada por el Padre Juanito, que es el responsable, el guía espiritual. Le manda al Sagrado Corazón de Jesús aquí en la Policloja Dominicana para que ustedes apoyen la campaña de los 50 pesos de solidaridad de la Fundación Futuro Cierto. Ustedes son más de 30 mil miembros. Si cada miembro aporta los 50 pesos, ya son un millón 500 mil pesos. Pero no se trata de cada miembro. Queremos que cada miembro motive a cada miembro de su familia para que aporte los 50 pesos. Y aquí se materializa, se realiza el milagro de la solidaridad. Los 30 mil miembros se pueden multiplicar en 90 mil, en 120 mil. De cada miembro de la hermandad que son más de 30 mil, tiene su familia, motiva a su familia. Y así, hermanos, hermanas, como vamos a lograr el milagro de la solidaridad y vamos a impactar a más de un millón de dominicanos para que aporte 50 pesos. Ya he dialogado también con la renovación carismática en el Espíritu Santo, la directora. He dialogado también con la comunidad de la visitación. Me faltan los hermanos de Maús, los cursillistas, la comunidad siervo de Cristo vivo, los catecúmenos, los movimientos de los que trabajan con los matrimonios. Queremos reunirnos con cada grupo eclesial de República Dominicana para que motiven a sus miembros a aportar 50 pesos por cada miembro de la familia y hagamos realidad el milagro de la solidaridad. Démonos prisa, hermanos, hermanas, y aceleremos la historia. Se le manda al Sagrado Corazón de Jesús, por favor, ayúdennos con lo más importante. Y lo más importante no son los 50 pesos, lo más importante es que ustedes asuman lo más importante, que todos los viernes en su parroquia ustedes se encarguen de la adoración perpetua, de la adoración de los viernes. Hay que hacerle, hermanos, hermanas, con estas dos realidades, cuando tengamos esta plataforma de la adoración perpetua y el rezo del cenáculo, en todas las capillas de la República Dominicana habrá escrito uno de los capítulos o el capítulo más hermoso en su devenir histórico. La oración, y en este año, hermanos, hermanas, que estamos en el año de la oración, trabajemos, esforcémonos, por lo menos, para que en cada diócesis haya 10, al terminar el año de la oración, que en cada diócesis haya 10 parroquias, ya, con adoración perpetua tendríamos 110 parroquias. Démonos, brisa, hermanos, hermanas, esto no es complicado, la oración perfectua en 10 parroquias y el rezo del cenáculo. Vamos a trabajar, hermanos, hermanas, para lograrlo. Hoy, viernes primero, tenemos, como siempre, un evangelio sustancial, hermoso. Mateo 21, 33 al 43, 45 y 46, se trata, parábola de los viñadores homicidas. Los viñadores homicidas, lamentablemente, hermanos, hermanas, el pueblo de Israel, que mata a los profetas y mató al Hijo de Dios. Y el verso 43 dice, Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Hermanos, hermanas, ese pueblo somos nosotros. Nosotros no somos judíos. Nosotros, por ejemplo, aquí somos dominicanos. No somos judíos. Pero al ser miembro de la iglesia católica, pertenecemos a ese pueblo, al pueblo de Dios. Y amamos al pueblo judío. Son nuestros antepasados. Como dice hermosamente Pablo, de él procede el Mesía, el Hijo de Dios, el Salvador. Es el pueblo elegido por Dios. Entonces, el nuevo pueblo de Dios, hermanos, hermanas, se constituye y se realiza en la iglesia católica. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, la iglesia católica. Y recordemos, hermanos, hermanas, esta misión que tenemos los católicos. De unificar la conciencia creyente en el único Dios vivo y verdadero. Y unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la iglesia católica. El pueblo de Dios rechazó a su Mesía. El pueblo de Dios rechazó a su Dios. Pero Dios no rechazó a su pueblo. Dios abrió a su pueblo. Y hay una profecía, hermanos, hermanas, de Pablo y Jesús, que en el final de la historia, el pueblo de Israel se convertirá al Señor. Cuando dirá, bendito el que viene en nombre del Señor. Refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros somos el pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios. La Santa María Iglesia Católica. Esto es una gran responsabilidad histórica. Una gran responsabilidad para con Dios. Y recordemos, hermanos, hermanas, esta gran tarea. Unificar la conciencia creyente en el único Dios verdadero, uno y trino. El Dios de los cristianos. Y unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la Santa Madre Iglesia Católica. Hay que convertir a los judíos, 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 hay que convertir a los budistas y a todos los creyentes que crean en el Dios único y verdadero. El Dios uno y trino, el Dios de los cristianos revelado por el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor, Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, hoy viernes hagamos un clamor al Padre por las familias, para que reine la paz, la concordia, la unidad, para que el Padre perdone por la sangre de su Hijo los pecados que deforman la familia, que ensucian la familia, que violentan las familias. Amado, eterno y adorado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, nos unimos, nos dirigimos a ti, amado Padre, hacia ti. Te pedimos que bendiga, Padre santo, a cada familia del universo humano, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en América. Bendice, amado Padre, en el nombre bendito de Jesús, cada familia. Llévate los pecados, Señor, que ensucian, que perturban el santuario de la familia. Llévate, Padre santo, el pecado de adulterio, de infidelidad. Llévate el pecado, Señor, que ofende la sexualidad humana. Homosexualidad, Padre santo. Que tus hijos y tus hijas, que tienen esa inclinación hacia el mismo sexo, vivan en continencia, en castidad. Inclinen sus corazones hacia ti y en ti encuentren la fuerza, Padre santo, para superar ese aguijón de la carne. Llévate la violencia, Padre santo. Llévate cualquier maldición intergeneracional que afecte a la familia. Maldición de soltería. Maldición de esterilidad. Maldición de ruina. Maldición de atraso y de fracaso. Maldición de deudas. Oh, amado Padre, Señor, ten piedad y misericordia de todos tus hijos e hijas que tienen deudas. Proporcionale los medios para saldarlas. Oh, amado Padre, ten piedad y misericordia de todos tus hijos e hijas que tienen deudas. Proporcionales los medios para saldarlas. Y que puedan vivir en paz, Padre santo. Que el diablo no se aproveche, Padre. Que el diablo no se aproveche, Padre santo. Infundiéndoles ideas de suicidio. De venganza, de muerte. Oh, Padre santo, piedad y misericordia, Señor. Bendice cada hogar del universo humano. Que reine la paz. Que reine la armonía. La cordialidad. La empatía. La compasión. La solidaridad. La interacción. Llévate, llévate esa violencia que el diablo ha introducido en la familia. A través de los medios digitales. De la tecnología. Libera, libera la conciencia de nuestros niños y niñas. De nuestros jóvenes y adultos. Que se han hecho adictos a la tecnología, a los celulares. Y se han desconectado de la familia. Piedad y misericordia, Padre santo. De tantos niños y niñas. En el universo humano. Adolescentes, preadolescentes, jóvenes, adultos. Que se han hecho adictos a la tecnología. A los celulares. A las redes sociales, Padre santo. Y se han desconectado, Señor. Y viven en pecado, Señor. La pornografía, la violencia. Y el mismo demonio, Señor. Se ha introducido en la familia. A través de las redes sociales, Padre santo. Limpia el corazón de cada hogar del universo humano. Limpia el santuario de cada hogar del universo humano. Fuera toda brujería. Contaminación, maldición, maleficio. Fuera todo aquello que se ha hecho. Se pensó y se habló. Para maldecir a cualquier miembro de la familia, Padre santo. Libera con el poder de tu sangre, Señor. A todos los hogares y lugares infectados por brujería, magia negra, espiritismo, superstición, juegos satánicos. Libera, libera a cada ser humano y a cada lugar, Padre santo, que se encuentra bajo el dominio del diablo infernal. Sus ángeles caídos y suministros en la tierra. Llévate toda maldición intergeneracional. Adición. Polnografía. Adulterio. Esterilidad. Soltería. Atraso. Maldición de deudas, de fracaso. Enfermedades extrañas. Limpia, Jesús, con el poder de tu sangre y libera. Limpia, Jesús, con el poder de tu sangre y libera todos los hogares que han sido y están contaminados por el diablo infernal. Limpia, Jesús, con el poder de tu sangre y libera todos los hogares que han sido y están contaminados por el diablo infernal. Limpia, Jesús, los hogares. Paz, paz, armonía, santidad en cada hogar del universo humano. Paz, armonía, santidad en cada hogar del universo humano. Bendice, Jesús, santifica, protege, limpia, sana. Bendice a los enfermos y devuélveles la salud. Bendice, bendice, bendice a los enfermos de cada familia humana, de cada hogar humano y devuélveles la salud. Bendice a los esposos. Bendice a los hijos. Bendice a los hermanos. Bendice a cada miembro de la familia, Jesús. Oh, María Santísima, protectora de la familia, intercede para que el diablo infernal, ángeles caídos y suministros en la tierra, el mundo y la carne, no incidan más en la familia. Y cada familia reproduzca a tu familia de Nazaret, luz, paz, amor, santidad. Que cada miembro de la familia gravite en la órbita de la voluntad del Padre, como tú, María, José, y tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amén. 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 Amén.